Bien, estamos de regreso con nosotros, periodismo con criterio por Somos TV 56 y el canal de San Francisco para el país y el mundo. En HD por Tricón y en Somos 56.tv nos conecta, se conecta usted con nosotros a nivel del mundo, es nuestra página Somos 56.tv y el canal Somos TV 56. Ahí entra en tiempo real en cualquier punto del mundo donde usted esté. Ahora está en Siria, ay papá, eso ya está problemático. Ahora está en Rusia, hay otro problema. Está en Donald Trump y Estados Unidos, más grande es el problema. Pero se conecta con nosotros sin ningún tipo de problema por la, como que le dicen los tecnólogos, por las redes sociales. Y ahí estamos en vivo. Y ya estamos en vivo precisamente con el padre Moncho, que fue nuestro invitado de hoy, estelar, porque se avecina la marcha en contra de la impunidad y la corrupción, que ha tomado mucho auge de la República Dominicana. Y este 23, el 23 de abril, el otro domingo, después de domingo en ocho, ¿no?, se estará marchando, la zona noreste tendrá un encuentro con el pueblo dominicano, y el pueblo dominicano estará marchando vestido de verde. Un verde que le ha dado mucho nerviosismo a muchos funcionarios y a mucha gente dentro del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y a otros del Partido Revolucionario Dominicano, que hoy son PRM, PRD, y a otros también del Partido Reformista Social Cristiano, que todo se ha robado. Yo no sé, pero este es un pueblo que yo digo, y con esto voy a presentar al padre Moncho, que está bastante económicamente fuerte, porque todos y todas han tratado de quebrarlo y no han podido. Buenos días, padre Moncho, al programa con nosotros. Buenos días, Mario, a ustedes que producen este programa, al pueblo, aquellos hombres y mujeres que todavía creemos que un proyecto de vida, de vida, todavía es posible, y que vamos a mantenernos creyendo en eso. Así es. El 23, se habla de un encuentro del noreste. Eso indica que estarán las cinco provincias de esta parte del país marchando. ¿Está garantizado de que todas estas provincias se integren a la Marcha Verde para el próximo domingo, el 23? Realmente, el noreste es el encargado de organizar la marcha, pero es una marcha realmente donde, por ejemplo, hay gente de San Pedro Macorica, confirmado asistencia. Se está hablando de gente de IHUE que han confirmado asistencia. Puerto Plata. Puerto Plata, de Mao, quiere decir que de Azoa y Baní no van a faltar la gente, porque son unos grupos que están muy firmes. Y de la capital. Y de Santo Domingo. Y de Santo Domingo. Ahora, claro, la organización en el noreste, como la de Santiago, fue en Santiago, pero ahí había gente de todas partes del país, porque es una marcha de todo hombre y mujer que ha entendido, o que hemos entendido que no podemos seguir todo el tiempo esperando, esperando, que tenemos que poner a que sea de una forma diferente, como yo decía en estos días, no hay goma, no hay goma quemada, no hay piedra, no, no, no. Queremos sencillamente decir que el pueblo puede, el pueblo puede. Y lo demostró ya Gandhi en la India, lo demostró Martin Luther King en Estados Unidos, y muchos hombres y mujeres en la historia de la humanidad han demostrado que la insistencia, la insistencia y la fidelidad a lo que creemos, no lo aguantan los poderosos y lo que quieren oprimir. ¿Qué se busca con la marcha? Aparte de la impunidad y la corrupción, se ha estado hablando voces agoreras, como dicen, han querido desacreditar ese movimiento, diciendo que la oposición tratando de desestabilizar el gobierno de Danilo Medina y el PLD. ¿Qué hay de cierto con eso? Bueno, yo creo que todo movimiento que exige respeto a la ley, aquellos que la incumplen y que viven de eso, por ejemplo, los corruptos no pueden estar de acuerdo con la marcha verde, los que viven de la impunidad, que están protegidos de todo, no pueden estar con la marcha verde. Ahora, nosotros, por lo menos el colectivo organizador de la marcha verde, ha pensado bien claro, esto no es cuestión ni contra el presidente, ni contra el EDEN, ni contra el PRD, ni contra el PRM, no, es contra los corruptos que hay ahí, es en contra de acciones que contradicen un proyecto del pueblo y de nación, del lado que sea, del lado que sea. Por eso cuando se marcha ahí, estamos marchando en contra de todo el que ha promovido y que se mantiene y sostiene y que saca beneficio a la impunidad, a la corrupción, al robo, al engaño, a la perversidad. Ahora, yo estoy claro en que aquellos que viven de eso y otros que no viven de eso, pero que viven confundidos y que no son capaces de dejar que su mente se aclare, pues tienen que ver la marcha verde como algo que le va a dar a ellos. Pero el fin no es destruir personas, sino actitudes. Ahora, claro, con las actitudes obligatoriamente va a arrastrar personas, porque el corrupto, nosotros no podemos pedir solo que deje de ser corrupto. No, si usted ha robado, devuelva. Por eso exigimos un estado de justicia, donde realmente, bueno, el caso Odebrecht, que no es el único caso, ese es como la cadena, el eslabón que rompió la cadena, pero aquí la corrupción viene de lejos. Recordemos aquel ingeniero que se pegó el tiro, fue por un caso de corrupción, pero miremos toda la gente aquí que entran con una mano adelante y otra atrás tapándose, no la vergüenza porque no tienen, no la vergüenza, pero tapándose algo, pero no la vergüenza, porque la vergüenza no la tienen. Hoy son millonarios, ¿de dónde salen esos millones? ¿De dónde salen esas riquezas? Es de corrupción, es de impunidad. Entonces, aquí hay que dar marcha atrás a muchas cosas en todos los lados, morado, rojo y blanco, porque ahí están todos en el mismo saco. Y, por ejemplo, se está hablando de que hay mucha gente de esas que están participando de la marcha. Bueno, son problemas de ellos. Si quieren afilar cuchillos para su propia garganta, o si quieren que se van a ocultar, bueno, el pueblo está viendo, porque nuestro pueblo tiene una capacidad para descubrir, para ver. Ahora, nosotros no podemos, la marcha no puede buscar una serie de policías, y tampoco tiene ningún estamento legal para decir, ven acá, dígame quién es usted, no, usted no cabe aquí. No, entre, y ahí va a pasar algo muy propio del evangelio. Yo, maestro, no sembramos buenas semillas. Sí, ¿qué pasa? Ah, pero mira, es que en ese arroz que sembramos, nació la popa, que se llama, que parece, pero que es una maleza. Ah, bueno, quiere que la saquemos, la arranquemos y la quememos. No, 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 dejen la junta, que cuando llegue el momento de la ciega, entonces, la buena va para un lado y esa va para otro. Eso es así. Pero no tenemos que, no, cuando llegue el momento de la verdad, entonces ahí, cada quien va para su lado, y el pueblo yo creo que está preparado, consciente y sabe a quién tiene que poner de un lado y a cuál de otro. El movimiento verde, como le llaman a esto, se ha hablado de que, y puede ser que este movimiento verde sea la formación de un partido de oposición para enfrentar al PLD. ¿Qué va a pasar en caso de que el gobierno no actúe en contra de la impunidad y la corrupción? ¿Qué va a pasar con el movimiento verde? Yo creo que todo movimiento... ¿Se desarticula? No, el movimiento verde es un llamado a conciencia. Ahora, el movimiento verde puede originar, puede crear un estado de conciencia de que hombres y mujeres honestos, serios, y que creen que es un mundo diferente posible, y que la República Dominicana tiene todas las condiciones y necesita que algo nuevo surja, puede surgir de ahí un movimiento con opción de poder. Porque, claro, yo soy lo que mantengo. Para llegar a resolver estos problemas, hay que tener poder. Y hay que tener un poder político. Ahora, no el movimiento verde como tal, no lo que están organizando como tal, sino que él sirva de bujía inspiradora para que hombres y mujeres, creando conciencia y renunciando a lo que dice Berto Obrecht, el analfabetismo político, creen una conciencia política. Porque tú ya diciendo, por ejemplo, no, que el movimiento verde es un movimiento político, bueno, pero claro está, que no es un movimiento religioso, que no es un maratón deportivo, no es un maratón deportivo, es totalmente con una acción política, ahora, no politiquera, lo que no tiene es una acción de partido político, pero de que es político, es político. Como las iglesias católicas y no católicas son todas políticas, ¿qué es lo que están en la iglesia? Son, ¿qué? Momias. Son hombres y mujeres con capacidad, aunque fueran marcianos, si tienen conciencia, ya son políticos. Sí, inmediatamente. Donde quiera que haya hombres con conciencia y con relación de convivencia, ya eso es política. Eso es política. Ahora, una cosa es que estemos pensando y dirigidos, como se quiere decir, por grupos politiqueros. Yo creo que hasta ahora, yo veo la sanidad en el movimiento, que un día surja de ahí la creación de un movimiento con opción de poder. Yo digo, quiera Dios, no. Tiene que ser. Tiene que ser así, porque si no suben opción de poder. ¿Para qué estamos? Para que siga lo mismo. Así es. Survió en España el movimiento Somos. Somos. ¿Tiene más o menos esas mismas características que el movimiento verde? En varias partes he dicho que sí. Que el movimiento verde, pero no con el verde. El movimiento verde no es para él como movimiento verde, es un grupo político, perdón, de busca de opción de poder. Pero sí es un movimiento para crear conciencia a esos que participan, de que de ahí tienen que salir los hombres y las mujeres, los jóvenes y los ancianos, que con una claridad, a partir de un despertar su conciencia, entonces se organice algo que quiera llegar allá. Pero el movimiento verde tiene que seguir, porque si de ahí sale un grupo y ese grupo se pervierte, el movimiento verde tiene que estar allá para decirle, no, espérense, vamos a marchar contra ustedes. Esos no fueron los principios, ¿no? No, no, vamos contra ustedes porque queremos una sociedad donde el hombre sea hombre, donde se respete la dignidad y el honor del hombre. No lo que tenemos, donde el hombre no esté cosificado, donde el hombre no iba, y esto para mí es muy importante, desgraciadamente, de inversión de valores, sino que el hombre vivía de valores. ¿Y esa inversión de valores en qué se ha convertido? Hoy nuestros politiqueros, la partidocracia dominicana, ahí no hay valores, hay lo que hay es precio. Sí, claro. Y precio es una cosa, el precio en moneda, en cuenta bancaria, en jipeta, en tener valor, es en dignidad, es en honor, es en ser. Claro, claro. Allá que vamos, eso es lo que no tenemos. Dejar de vivir en un barrio para irse a un residencial, esa es la política dominicana, el politiquero dominicano. Sí. ¿Se puede determinar en este movimiento el nombre, se puede mencionar un nombre que lidere, que sea el líder de ese grupo o no? No, no. ¿Todavía? Todavía. Pero va, pero va para allá. Del movimiento, ojalá nunca surja un líder, sino que el liderazgo sea comunitario. Pero tú ves aquí en San Francisco de Macorís, ¿quién dirige el movimiento verde? No, hay un equipo que lo conformamos como 30 personas y ahí se pone, ¿quién va a ser el que va a coordinar esta reunión? ¿Quién va a dar la palabra? Pero que tampoco es el jefe. Y hasta ahora en ninguna reunión se ha arrepentido a nadie. Por eso no veo que en la televisión cuando vamos tratamos de que vayan diferente. Para que surja, porque el problema es ese, la mentalidad latinoamericana. Yo soy el líder y inmediatamente creemos que el líder igual a jefe. A jefe. Jefe igual al que sabe. Por eso decimos lo que más se parece a Dios es el jefe. Falso. El que manda. Falso. Muy falso. Porque Dios no es un jefe. Dios es amor. Tan amor que nos ha hecho con una absoluta libertad para que usted decida dónde va. El jefe no da libertad para usted decidir dónde va. Dios permite hasta que usted se vaya para el otro lado. Por eso yo le digo a la gente cuando vienen Padre, pero que la gente te vieron tantos romos en Semana Santa. Digo, no es lo que queremos. No lo quiere Dios. Pero Dios es tan amor que le da oportunidad para que el diablo también tenga lo suyo. Sí. No hay un líder como decir el líder es este el líder la líder es aquel. No. El liderazgo es un proyecto de equipo y aquí hace falta una mentalidad de equipo. Una mentalidad de equipo. Padre. Que no se usa que no se usa ni se ha usado nunca. Padre, es un estilo pastoral el trabajo que hace a nivel de la sociedad sacerdote como usted como el padre Rogelio como el padre Nino como una serie de sacerdotes que han asumido el quehacer social y involucrándose sin dejar de lado a los políticos como hemos hablado porque no es posible que han asumido eso como una especie de trabajo dentro de su trabajo. a mis hermanos y compañeros sacerdotes pero un sacerdote que solo se enfoca de abajo para arriba de abajo para arriba es una opción política es una opción política de no mirar para un lado me perdona si alguno ha dejado de no mirar para un lado y no solo sacerdote en cualquier iglesia ahora es una opción también de fe de fe asumir un compromiso aquella yo no creo que sea una opción de fe porque Dios no es de abajo para arriba recordemos a Pedro cuando le dice Pedro a Jesús maestro que bien estamos aquí vamos a hacer tres chozas una para ti una para Elías y otra para Moisés nosotros nos metemos en el arero en el arero pues eso mismo pasa bien con sacerdotes con pastores con agentes de pastoral que hacen su choza caen en el gancho de Pedro de hacer la choza ahora ¿por qué no caemos en el gancho de Jesús de decirnos no Pedro vamos para abajo la opción de pueblo y es una opción política ahí para abajo Jesús no podemos quedarnos encaramados arriba que bien se está aquí estoy transparentado iluminado luego hay una gente que dice yo tenía muchísimos problemas y yo vivía bien pero ya mal pero ya me encontré con Cristo y yo no tengo que mirar para un lado porque yo con Cristo tengo con Cristo tengo pero Cristo no estuvo con él sino que Cristo se dio a un pueblo caminó con un pueblo y fue a la cruz justamente por un pueblo entonces una opción pastoral es entender ese proyecto de Jesús que no es más que no es más que asumir nuestros orígenes porque oye como Moncho yo pongo a Moncho no me voy a poner a otro que viene de Pimentel que creció viendo a su vieja haciendo torta con conete masita pan de batata pero no que la creció viéndolo sino que después tenía que coger la batea irse a venderlo y salía a venderlo porque yo recuerdo que yo estaba en octavo grado cuando yo salía con el pantalón de uniforme y otra camisita a vender la torta a las 6 media de la mañana y durante hora y media andaba vendiendo la torta para salir corriendo entonces hacer un bañito de gato y ponerme entonces la camisa e irme para la escuela hasta el octavo grado o sea yo dejé de vender torta en Pimentel cuando cuando pasé al primero porque el padrino mío le dijo a la vieja mire yo me ayudaba para el Ballerato que yo ni le había hecho conciencia de eso porque para mí eso no era lo normal era un trabajo y además tenía una vieja que no se gratificaba eso sí nosotros trabajábamos por algo gratificado no son los que mandan a trabajar y no lo gratifican nosotros nos gratificaban y lo hacíamos con gusto pero el padrino creo que eso ya iba para el bachillerato y eso le puede dar vergüenza así que entonces dejaron pero tenía que levantarme a hacer entonces yo que crecí en ese ambiente de qué de la opresión oprimido ahora soy sacerdote olvidarme de eso y olvidarme de los tantos que están en esa misma condición o peor o peor entonces yo de mi sacerdocio es para encumbrarme y para ser así Dios me llama a mí para que yo me encumbre y entonces creo una clase una élite donde ya el otro no me importa no, no, no una opción pastoral es Dios me llama para que yo siga siendo moncho y siga pensando y siga viendo el dolor pero cuando yo veo un niño en la calle o un jovencito en la calle haciendo eso yo si yo no me recuerdo de lo que yo fui entonces mi ser iglesia es un chasco es una falsedad es una mentira es un engaño la sotana la histola la casulla que yo me pongo no es para separarme de mis orígenes sino tiene que ser un ropaje para ropar a mis orígenes junto con ellos pero debe ser perdón Mario debe ser un recuerdo una evocación de los orígenes pero debe tener un propósito padre porque evocar los orígenes puede significar que usted que usted quiera seguir así o permita que otros sigan así que no haya que no haya forma de sacudirse de ese estatus evocar los orígenes para unirme a ellos y decirle mire es posible salir de aquí tenemos que salir de esa situación donde ustedes viven la miseria no es don de Dios la miseria no es don de Dios la miseria es una contradicción al proyecto de Dios lo de Dios es la pobreza y la pobreza no es no tener no hay bicondinidad sino la pobreza es que lo que tengo lo recibo de gracia de Dios y lo comparto porque la pobreza es signo de compartir no de la miseria de humildad de humildad mis orígenes tengo que recordarlo no para decirle no se preocupe sigan ahí sino para decirle miren tenemos que salir de ahí vamos a crear condiciones vamos a crear un estilo de vida que permita que cada día salgamos de ahí es para eso y para decirle también incluso hasta para hacer mire yo siento que he salido de ahí pero para salir de ahí tuve que esforzarme en caso de que en caso de que el movimiento verde se constituya en un partido político al final del camino o en el camino se constituye un movimiento político habiendo sacerdote y gente que ha luchado que ha bregado dentro del movimiento que ha sido figura muy carismática y que ha dado su carisma al movimiento y a la sociedad dominicana en estos momentos de reclamo estaría estaría un sacerdote de esos que han estado involucrados en el movimiento todo el tiempo comprometidos con el movimiento que lo han asumido como una pastoral estaría en disposición de asumir posiciones políticas en un momento determinado quizás como lo hizo el padre Noel o señor Noel o Meriño o Meriño o Lugo o Lugo bueno yo hablo de mí yo no porque yo creo en vocaciones yo creo en vocaciones y creo en capacidades entonces mi vocación no es una vocación al mundo político en el sentido de poder de gobernar mi vocación es sacerdotar de servicio de entrega pero mi vocación sacerdotar si tiene que estar y apoyaría apoyaría como sacerdote a un movimiento o a un grupo político de gente seria y honesta y que yo vea que actúan con dignidad porque yo no puedo apartarme de eso además porque lo ven bien aquí no hemos tenido sacerdotes y obispos que han apoyado a Balaguer que han apoyado a Hipólito y eso se ve bien y salen bendiciéndole a ellos y se declaran y se declaran y si al frente se le presentara la opción de Camilo la asumiría de Camilo mira ya yo no creo que eso de arma sea una salida honestamente yo no creo que el mundo pueda llegar a eso es que tenemos que superar yo no creo que yo jamás sería capaz de disparar contra una persona si quieren que me maten por eso dicen padre me dicen una gente padre te pudieron tener una para que porque la cosa más fea que haya un hombre corriendo con una pistola en la mano entonces yo no voy a enfrentar entonces si corro desarmado que voy más ligero eso es una realidad yo no creo que en el tiempo que estamos viviendo en tiempo de Camilo pudo ser una opción ahora mismo pero ya no ya no lo es y tenemos la verdad que son muchos temas que debemos discutir y hablar con el padre Moncho porque tenemos estamos al borde prácticamente de una tercera guerra mundial los problemas que hay a nivel mundial son están muy difícil y si ya yo lo he analizado tranquilamente y estamos al borde de una tercera guerra mundial ojalá que no sea ojalá que no sea que quede paz y tranquilidad en el mundo dijo decía el poeta cantor Facundo Cabral que pobre no es el que más tiene sino el que menos necesita si tomando San Francisco de Asís sabe que una expresión de San Francisco de Asís San Francisco de Asís decía pobre no es el que más tiene sino el que menos necesita y decía tengo poco y lo poco que tengo lo necesito poco lo necesito poco entonces como hoy vamos a entender eso el mundo de las necesidades el caso es que se han creado necesidades se han creado necesidades que no son tan necesidades exacto entonces tú vas a una persona que tiene 20 pares de zapatos y cree que necesita 30 pero cuando tiene 30 cree que son 40 y tú vas a casa con dos pies que tú ves con dos pies con dos pies y tú vas a casa que ves un mundo de ropa hay gente que compran por ejemplo traje, vestido cosas que en el mismo closet con el sello tienen que regalarlo después porque no le da tiempo a usarlo y lo sienten como una necesidad van a la tienda a comprar a comprar que no tengo que comprar algo van a comprar eso es una vaina vainosa que hace un hombre compradores compulsivos que hace un hombre con 30 con 20 pares de zapatos con 10 pares de zapatos con 10 con 10 yo no sé yo nunca he tenido más de 3 bueno yo tengo como 6 pero me giro alrededor de 3 normalmente de 3 yo me giro alrededor de 3 un marrón un negro y uno de sport yo tengo un marrón un negro y dos o tres pero hay gente así como usted dice aquí hay gente que tienen 70 trajes diferentes y oye el negro que tiene ¿sabe cuántos años tiene de uso? 14 años de uso y esto que caigo aquí estos tienen 7 años de uso pero que no me hace falta todavía ahora el día que se rompa uno de los dos el marrón o el negro sustituyo al marrón o el negro ¿para qué necesito yo 5 padres más negros y 5 padres más rones y me han regalado muchos zapatos de para acá mire padre eso que yo tengo aquí puesto deben tener como 12 años ellos tienen 14 son buenos y yo normalmente tengo eso de que no me gusta eso asunto a veces yo pero el problema que después de tu duras media hora pensas ¿cuál me pongo? ¿cuál no me pongo? yo si voy con negro es uno solo ahí es que está el detalle por ejemplo tengo 120 camisas yo he oído gente que me dice yo tengo ese closet yo no sé lo que voy a hacer con tantas camisas yo voy a tener que regalar pues limpia el closet regálala pero no lo llenes de nuevo porque te va a pasar va a tener el mismo problema mira nosotros tenemos un problema los sacerdotes yo no sé alguien me dijo un día en una misa que es hoy a las 9 me dijo padre esa camisa que usted cargue es muy bonita hace como 3 o 4 años y yo le contesté si la gente que me regalan tienen buen gusto yo tengo más de 20 años yo tengo que tener como 30 años que no compro una camisa yo tengo mucho porque la gente va regalando 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 y la gente quiere que solo se regala camisa pañuelos y cosas así yo te voy para los 30 años yo me voy para los 35 yo me retiré de julio cumplo 35 yo me retiré de la vida mundana hace aproximadamente 13, 14 años y antes la gente me traía cuando venía de Estados Unidos iba a cualquier sitio y me traían un litro de whisky un litro de whisky como ya yo no tomo entonces me han llenado de corbata camisa hasta chacabana de esta bueno pero eso se agradece pero mira Mario en estos días que yo me mudé de parroquia uno va le van a ir a poner yo siempre voy dando algo pero cuando voy a mudar me doy cuenta y yo digo ¿qué es todo esto? pues ya estoy poniéndome loco yo estoy cayendo en el gancho oye yo regalé 49 camisas oye eso 49 de su uso si y empecé esto no esto no yo no me voy a dar no 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 es que yo no me iba a dar cuenta que tenía tanta bobería y tanta cosa solo camisas pantalones regalé como 10 o 12 porque ahí eso lo regalan menos si los pantalones y digo dios mío caja de pañuelos sin uso digo pero es que como yo iba porque uno con el afán de la vida iba a poner en el closet y se lo vi cuando yo dije no 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 yo tengo tantos pañuelos que no sé cómo usarlo sinceramente y me excusan a los amigos televidentes yo he visto closet de mujeres principalmente cristianas con tanta tanto zapato y tanto traje y tanta cosa que yo le miraba así le he dicho pero tú no eres una cristiana porque ¿cómo? ¿por qué? digo yo tú tienes como 70 pares de zapatos ¿y cómo tú te lo vas a poner? en 70 días tú te vas a poner un zapato todos los días que no te lo pones que es mentira porque todo circula alrededor de 3 pares nunca circula alrededor de 70 regalen eso porque para ser verdadero cristiano tú tienes mucho y los otros no tienen nada vamos a dar a los que no tienen nada se me han incomodado y cosas pero después como que entran en razón pero es mejor que se incomoden porque se los ponen a pensar y entran en caja y el mensaje está como decía el gobierno y el mensaje está vamos al movimiento verde finalmente porque vamos a hablar el 23 entonces la marcha vamos a hablar de semana santa después del 23 ¿cómo el calendario? ¿cómo ustedes han calendarizado el movimiento verde para continuar? porque recuerde que hay un se ha hecho una una denuncia de que a partir de este lunes es posible que el gobierno dentro de en los líos de corrupción metan a 5 o 6 personas que ya están habladas supuestamente que el procurador venga y que sorprenda al país con esos 5 o 6 que le van a hacer un sometimiento para hacer un montaje y desaparecer con eso el movimiento verde ellos pueden hacer el montaje pero nosotros si sabemos quienes tienen que estar ahí y hasta que no estén los que tienen que estar el pueblo lo sabe cuando digo nosotros me refiero al pueblo sabemos quienes son vamos a seguir en la calle por ejemplo hoy hoy va a haber una hoy a partir de las 9 y 30 frente al estadio hay una simbología del verde y estarán ahí con una con un bandereo con un bandereo proponiendo marcha 23 y estarán ahí regalando cinta los juguitos de cinta o eso para que la gente lo que quieran lo pongan en su vehículo hoy a partir de las 9 y 30 hasta las 12 después a las 3 de la tarde o 3 y 30 volverán a estar ahí de nuevo en lo mismo la hora que la gente va empiezan a no tienen temor de que arremeta el gobierno contra ese tipo de movimientos peor para ellos peor para ellos no es que queremos pero peor para ellos porque si arremeten contra ese movimiento van a encontrar un pueblo de frente ustedes saben que hay fanatismo a nivel político aquí y principalmente los que están en el gobierno no vamos a meter banderas ni gente en la calle vamos a ser solo parados en el lado ahí con marcha verde y el verde y con la cintita para que la quieran la quieran no podemos actualizar el tránsito eso está bien claro y somos hasta ahora hemos demostrado organización limpieza tú vas a Santo Domingo y todo el trayecto de la que ha sido la marcha verde no encontraste un vaso una servilleta eso en realidad hay que felicitarlo en Santiago por igual aquí ya está organizando el equipo de jóvenes que van a ser los últimos con carretilla para ir recogiendo recogiendo eso es ahora si nos quieren provocar nosotros no vamos a enfrentar la provocación que haga lo que yo quiera el calendario después de aquí después de aquí tú sabes que cada región creo que la próxima va a ser en San Pedro de Macorís la región este entonces ya después de acá donde va la otra donde la otra cada una da el resultado da pauta para la otra pero si que no nos vamos y es pidiendo que usemos el verde lo más que sea posible está la clase media así como andamos de yo exactamente porque Dios no vino de rojo Dios no vino de rojo yo me siento estoy encendido hay una cuestión con el padre es el movimiento verde una expresión de la clase media del país si si es expresión de la clase media del país pero una clase media que ha creado conciencia y tiene que haber siempre algo que inspire si pero las chispas de conciencia siempre salen en la clase media exactamente en la clase media pero una clase media consciente de lo de abajo porque hay una muchacha y unos muchachos jóvenes que se ven como hijos de papi y mami que son los que están siempre al frente y los que están llevando el discurso y lo que llevan y aquí en San Francisco yo me he sorprendido que uno dijo yo no sabía que tú me dirías en esa capacidad de conciencia incluso para los mismos gastos ahí apareció oiga que hay que mandar a hacer los sueltes para venderlo y dónde está el dinero para avanzar eso y muchachos que están ahí ingenieros constructores hijos que son que no son ricos pero de una clase más o menos media alta pero con una que yo me quedo medio medio y cuando oigo el discurso de ellos digo que sienten porque de dónde vino el comandante Castro y Camaño y Juan Pablo Duarte pero oye yo decía ayer en una reunión señores pero no tenemos que tener miedo ni siquiera a los corruptos porque el plan nuestro por lo menos el mío oye yo creo en Dios yo creo en Dios y estoy tratando de ser cristiano estoy tratando porque no es fácil eso es importante no no yo lo digo siempre yo estoy tratando de ser cristiano tratando de ser y voy cada día a hacer un esfuerzo por serlo que es tan difícil es difícil pero la misión mía no es cortar la misión mía es llamar a la conversión Jesús no no quiso cuando Saqueo está en cara a mano no le hizo a la mata que se caiga y se rompe el pecado Saqueo baja hoy estaré hoy iré a tu casa a comer contigo y fue criticado por eso y fue criticado y ella dijo no pero que yo no es a lo bueno que yo tengo que buscar es a lo malo y ese me va a convertir en bueno después que hablemos desde mi postura cristiana o tratando de ser cristiano yo quiero que esos corruptos se conviertan en él no en matarlo pero yo me pongo a pensar en la República Dominicana cuando Máximo Gómez se fue a Cuba que era Máximo Gómez era un oficial del ejército español y se fue como un oficial del ejército español y llegó a Cuba hizo una conversión y pasó a ser el que enfrentó a los españoles y fue la parte logística y de acción de la revolución de 99 la parte militar realmente militar la revolución fue Máximo Gómez unido con con José Martín que era el ideólogo entonces pero en la República Dominicana ¿quién fue Camaño? oye aquí estamos vamos a hablar con claridad ¿por qué Camaño llegó a coronel de un cuerpo represivo? ¿y por qué a Camaño lo mandaron a reprimir a reprimir a Liborio? ¿no fue Camaño? el problema es que en el camino se safó un tiro y por yo digo por gracia de Dios porque como dice Dios es crimen derecho en el camino torcido ¿a quién se le pegó el balazo? al jefe del comando que iba a reprimir a Liborio y su gente entonces Camaño hubo que retirarlo ese retiro de Camaño le evitó caer en un estado represivo contra Liborio que a lo mejor en un crimen que a lo mejor iba a ser difícil echar para atrás para tomar la postura de años después yo creo en Dios yo creo en Dios eso no fue una casualidad eso no fue una coincidencia la misma revolución de abril por eso mismo entonces Camaño se convierte en qué en el gran líder y que hoy decimos que necesitamos Camaño en nuestra república a partir de yo que creo en Dios digo ahí estuvo Dios que actuaba claro que sí y de dónde viene Camaño bueno entonces todo eso de esos corruptos de esos corruptos que hay yo creo que pueden convertirse pero tienen que convertirse y demostrarlo o tal igual que yo creo en la reivindicación yo creo eso yo también yo digo en la célula que participo todos los jueves de estudio bíblico siempre he dicho y a veces usted cree que no hay que fusilar tú crees que no hay que fusilar porque yo siempre he dicho mire en Lucas 9.23 está establecido lo que dice lo que dice Dios y para ser un discípulo de Dios hay que dejarlo todo coger la cruz día a día y seguirlo entonces yo siempre me he considerado hay dos grupos el de los creyentes mediocres y los discípulos digo yo así me considero siempre me voy a considerar siempre un creyente mediocre porque para ser discípulo de Dios hay que reunir y llenar muchas condiciones que nosotros nosotros los humanos todavía no la tenemos a excepción de Jesucristo el Hijo de Dios que fue el que se convirtió en un discípulo verdadero y hizo discípulo en el camino que lo dejaron todo como saqueo ¿qué pasó con saqueo? yo agradezco a Moncho yo agradezco a Moncho perdón a Moncho yo agradezco a Moncho Mario escúsame que voy a hacer una confesión ok yo agradezco a Moncho hoy ahora en este momento nunca nos habíamos sentado a hablar así en eso hemos hablado mucho te recuérdate que te hablas para el mundo si si pero agradezco a Moncho el hecho de que me haya ayudado hoy a definir una duda que había en mi ok si yo siempre pensé que digo ven acá yo que he leído sobre Cristo la palabra y esas cosas y que he tenido formación cristiana he recibido formación cristiana siempre siempre me he preguntado porque se me hace tan difícil ser cristiano ser cristiano es que ser cristiano es difícil ser cristiano es difícil muy difícil como creer en Dios es difícil no pero tú estás convencido de una figura como la de Cristo estás convencido totalmente convencido y como asumo yo como la asimilo como asumo yo un cese así de lo que era el comportamiento cristiano oye Dios una vez cuando yo salía de Cuba una señora me regaló algo sabes que los cubanos todos creen en algo sí algo diferente son santeros como dicen por ahí y me regaló una cosa tan bella tallada y cuando yo la vi eso tan bonito el arte en una miniatura que se podía definir todo usted valoró el arte entonces cuando yo lo cogí con tanta alegría digo Dios cucho que cosa amabella me han regalado y me dijo reverendo yo lo que le pido a usted es que siempre lo lleve arriba y yo ahí como que me eche para atrás digo ¿cómo? si usted todo el tiempo además de que eso ande en un bolsillo suyo haga pero pero ¿y por qué? porque mire padre usted sabe que existe lo bueno y lo malo y hay que protegerse oye a mí se me cayó todo cogí ya de ahí para adelante empezó a ser un muñequito y lo cogí se lo devolví ¿qué pasa? digo no yo no pero porque le dije mira hermana yo con dificultad creo en Dios si yo digo que creo en Dios así porque tengo que pelear conmigo mismo para creer en Dios y creo en Dios pero ha sido con una lucha y una lucha que no fue que le eché una vez y ya gané y me subí ya gané no es que diario tengo que luchar para creer en Dios para creer en Dios entonces yo no ya no me queda espacio para creer en otra cosa por tanto yo no puedo pero entonces ya usted va a creer que yo creo en eso como aquel anciano como yo voy a comer las carnes para que después los jóvenes digan aunque sea una contrabandeada entonces eso pero eso es así ahora digo oye tú dijiste ahorita que si nosotros creemos que no hay que fusilar yo estoy convencido de que hay gente que a la sociedad le hacen más bien muerto que vivo pero yo no mato a nadie Dios pero yo no mato a nadie bueno si otro lo hace pero yo no mato ni mando a matar a nadie padre eh a que atribuye la iglesia la distorsión que hoy existe en lo que es precisamente esta semana que inicia hoy con todos los los actos de corrupción de bandidaje que arrancan a partir de hoy eh a que atribuye la iglesia precisamente ese desvío que ha habido en los últimos años sobre lo que es la celebración eh de 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 la semana santa el nacimiento de jesucristo eso que se hacía antes con tanta vener porque yo recuerdo cuando estaba niño que mi mamá y mi papá nos llevaban a la iglesia y desde el jueves a buscar algo sin hablar desde el miércoles cuando éramos católicos este a que se debe ustedes tienen Mario mira desde mi punto de vista la fe es revelación la fe no es ahí está no es un paquete que Dios nos ha mandado ahí está todo la fe es revelación y Dios se va revelando de acuerdo a los tiempos a los tiempos y Dios no altera ni forza la capacidad del ser humano Dios va caminando con el hombre y va llevando al hombre a proceso proceso pero tú tomas la salida de escritura y te das cuenta que es una línea ascendiente de revelación y llega Jesús y sigue esa revelación entonces en el caminar van los pueblos creando proyectos el mismo hombre es un proceso de revelación el mismo hombre entonces Dios va aclarando en cada momento como es pero también hay una distorsión del mundo el mundo se ha ido también desorganizando en base a que a situación de pecado y el pecado se mete en toda parte se mete en las iglesias y esa es a mí me gusta aclararla bien siempre que la digo en las iglesias se mete esa situación de pecado y va peleando la revelación con la situación de pecado de los intereses que es el pecado el pecado no es más que un interés interés emocional interés político interés económico pero interés interés y la iglesia va a ir luchando con eso entonces lo que antes era se veía como verdad no era mentira pero era falso oye eso si lo escuchaste Dios si lo que antes creía como verdad muchas cosas en proyectos de fe lo creamos verdad nunca fue mentira pero siempre fueron falso así es entonces hay que diferenciar entre la mentira y lo falso son dos cosas totalmente diferentes la mentira es engaño y la mentira se hace a conciencia lo falso es algo que no es pero que no es mentira que le niega a los reales por ejemplo las niñas no pueden comer fruta cuando están en desarrollo eso lo enseñaron nuestros viejos eso no era mentira pero era falso es falso porque no era mentira porque los viejos no lo hacían a conciencia y porque era hacerle un daño a la niña sino porque ellos estaban convencidos de que era así y como estaban convencidos lo decían era su verdad no la verdad exacto no la verdad y eso mismo también lo religioso el que se tira al agua el viernes santo a buscar agua y habla se convierte en un peje sí eso no era mentira pero era falso pero era falso era falso así es entonces Dios que es lo que Dios castiga no es lo falso es la mentira exacto era mentira entonces cuidado con la mentira porque cuando yo hago actos religiosos sabiendo que eso no es así y para tener la gente embullada lo hago eso engaño eso engaño de cualquier lado y promoviendo el falso cristianismo y promoviendo un cristianismo en base a la mentira en base a la mentira cuando había más autenticidad en la celebración del tribu pascual en este caso para especificar por la semana santa hace 50 o 100 años o en estos tiempos no ahora porque si ahora no hay más autenticidad quiere decir que no hemos crecido ahora tú dices que ahora van menos gente yo digo lo contrario ahora van más gente yo he visto más gente yo he visto más porque sabe que pasa aquí en San Francisco de Macorís tenemos 18 parroquias en estos tiempos tú dices había Santa Ana y tenían que venir desde Naranjo Dulce no, no, en todos los campos allá no resían ahí por ejemplo hoy en todos los campos hay celebración hay una parroquia y en 18 centros parroquiales hay la celebración de la doctora de los pies y se llenan todos sí reúnenmelo a todos y metanme en el parque sí, es cierto a ver si van a caer ahora hoy hay espacio para todos y los que van a una eucaristía o a un culto van a conciencia a conciencia antes era lo único que había era eso hay que coger para allá hay más conciencia ¿usted cree que la gente tenga ahora más fe que antes? sí tienen más fe el problema es que antes era una fe ciega tambaleante era una fe de así sí, sí, sí así hoy hay una fe así abierta y horizontal así se puede hacer y el que va hoy deja de hacer 50 cosas el que vivía antes era lo único que tenía que hacer lo único que tenía que hacer yo recuerdo que nosotros amanecíamos en la catedral y nunca había la gente la calle se llenaba y todo eso porque nunca había la gente dentro de la catedral claro la catedral en esa época los actos los actos religiosos son realmente hoy mucho más convincentes sí, sí, sí que antes sí eso incluso más intendible porque antes era en latín pareciera un poco contradictorio pero creo que sí que es verdad claro creo que sí eso es una realidad ya el Mario que hoy tiene fe es una fe consciente es consciente ya un hombre que ha llegado a la madurez de su de su de su conciencia de que hay sinvergüenza siempre lo ha habido siempre lo ha habido y lo habrá y lo habrá en todos los planteamientos religiosos políticos económicos sociales siempre lo habrá pero ajá yo digo para que un sinvergüenza que asiste a misa todos los domingos y es un sinvergüenza para que se quede en su casa mejor que siendo sinvergüenza vaya a la misa vaya a la misa o vaya al culto que algún día le tocará porque le puede tocar algún día a lo mejor si no fuera fuera más sinvergüenza porque el ser humano porque el ser humano se dedica más al ejercicio de la fe ya con la adultez con la madurez con la vejez que en la juventud es que hay tantos desafíos en la juventud que lo obliga que lo desvía que lo mantiene entretenido y otras cosas que es la vejez la vejez es acumular experiencia y a medida que tú vas acumulando experiencia vas descubriendo la vida porque yo veo gente que fueron unos tremendos durante la juventud la adolescencia y durante y sin embargo después cuando ya tienen 50 60 años cuando están pensando de verdad entonces se meten a diácono se meten a pastores se meten a cosas porque lo que no en su juventud ni en su adolescencia pudieron conseguir lo consiguieron después por la experiencia yo llevo a un hogar en Orguín Cuba a una casa de dirección del partido comunista de Cuba llegué por coincidencia con una gente que fue a averiguar algo porque el hijo de ese señor era el director de la sinfónica de Orguín entonces era una joven que estudiaba música y lo habían convocado para entrar de allá donde yo trabajaba entonces fuimos a hablar con el director él no estaba ahí nos dejó chico de esperar me senté veo un señor que le calculé 80 años con una lupa leyendo entonces yo veo que es la Biblia digo bueno acá si este es el hogar de los comunistas propios de Orguín de la gente me acerco como estábamos me saludó ah usted está leyendo ahí eh me mira si leí que usted está leyendo me dice estoy leyendo la Biblia digo ah la Biblia él pensó este que vino aquí que no sabía quién era porque no me había identificado ni me identifiqué debe ser uno de los comunistas del amigo de mi hijo y no lo conozco entonces digo y me dijo mire yo soy un comunista 100% y mantengo mi proyecto comunista ¿sabes lo único que yo lamento en todo mi ser comunista? digo que que perdí más de 70 años de mi vida ¿por qué? porque duré más de 70 años sin leer este libro y mi abuela siempre me decía que leía la Biblia y fue a los 70 años que yo empecé a leer este libro y aquí está todo lo que realmente crearía ese hombre nuevo así es del cual nosotros los comunistas hablamos que pena que duró 70 años si hubieras leído este libro antes vos eras más comunista me dijo claro pero eso es así yo digo y siempre lo mantengo eso el libro más completo y más actualizado del mundo es la Santa Biblia más completo y más actualizado y a pesar de todo Mario y Dios y ustedes oí ayer al director de la feria del libro cuando me preguntaron ¿cuál es el libro que más se vende? me dije bueno ustedes no lo van a creer pero todavía el libro que más se vende en la feria del libro es la Biblia pero claro es así eso es así yo recuerdo yo recuerdo recuerdo hablando con el padre Ortiz del Celan ¿no? el Celan en un curso sobre pastoral social de la iglesia católica de doctrina social y recuerdo que estábamos hablando y me dijo el padre Ortiz mira Dios él es colombiano él es colombiano me dice mira Dios entre entre el comunismo y el cristianismo solamente un hilo muy fino lo separa un hilo muy fino creo yo que puede inclusive puede 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 convivir no que puede romperse en cualquier momento cuando tú menos lo esperas que es un hilo igual que la vida digo yo ajá padre ¿cómo así? la fe claro es lo único que separa que separa al comunismo del cristianismo y si tú quieres vivir un comunismo puro puro de verdad vete a un kibuz en Israel si ah bueno tú sabes si quieres vivir un comunismo puro puro de ser cristiano y si quieres ser cristiano vivir un comunismo puro puro de verdad eso es verdad eso es verdad y realmente realmente a partir de ahí yo pensé mucho en esas cosas y creo que que sí que tienes razón eso es así pero el padre tiene que irse porque a las nueve empieza la crismal tiene la crismal que es lo maravilloso padre un mensaje final a los dominicanos precisamente sobre esta semana que hoy empieza el 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 interín de la gente de moverse de un sitio a otro un buen mensaje un mensaje como siempre usted lo sabe hacer quisimos hablar de semana santa pero no nos dio tiempo de eso que estamos hablando hace rato miren yo digo semana santa dios el único animal que ha creado con capacidad para pensar en el ser humano pensemos usemos la cabeza para lo que dios nos lo ha puesto para pensar y que ese pensar nos lleve a un actuar a una acción que no sea pensando en yo sino en nosotros que semana santa no sean los días que uno de los ganchos que hemos caído los cristianos en eso cree que semana santa son días semana santa es actitudes vida de hombres y mujeres que la santidad no está en el lunes o el jueves o el domingo la santidad está en usted en mí en nosotros Dios no quiere día santo Dios quiere hombres y mujeres santos para que hallamos la santidad y esa santidad no es verdad no es posible sino una acción de fraternidad de solidaridad de amistad de mirarnos los unos a los otros y sentirnos los unos a los otros ¿qué significa sentirnos los unos a los otros? sentir que yo soy usted y que usted es un yo entonces ahí está la santidad ojalá que hagamos hombres y mujeres santos para que llevamos no la semana santa sino la vida santa que es lo que estamos llamados todos y todas a ser que Dios nos fortalezca que Dios nos bendiga y nos haga verdaderamente hombres y mujeres santos para un mundo santo así mismo nosotros despedimos al padre Moncho gracias por estar con nosotros siempre ha sido un placer para mí tener al padre Moncho porque con el padre Moncho se puede hablar de cualquier tipo de tema así que agradecemos al padre Moncho que debe irse ya a la misia crismal que le toca a las 9 de la mañana agradecemos el esfuerzo que hizo de estar con nosotros en Con Nosotros por Somos TV 56 el canal de San Francisco para el país y el mundo y entonces entramos ya